Pero no voy a predicar uno ni el otro, voy a predicar algo más exquisito. Me conmuevo porque, o sea, estamos, hay personas que no entendemos lo que dice otro y no entendemos, pero el Espíritu Santo está aquí, ok? Pero tenemos que entender que nuestra comprensión tiene que ser en espíritu y en verdad, ok? Y nosotros, pues, esa es la razón por la cual me siento un poquito conmovido. Porque no tenemos alguien que nos interprete, alguien que diga lo que es. Sabemos que estamos hablando del Rey de Reyes y el Señor de los Añores, sabemos. Pero es esencial escuchar lo que Dios dice a través de su palabra. Así que, vamos a orar, pues, para que el Señor se glorifique. No podemos hacer otra cosa. Somente orar para que el Señor se glorifique. Padre, te damos gracias a mi Dios. Tú conoces, mi Dios, la necesidad en la que nos encontraron, Padre. Sabemos que en ti todo lo podemos, mi Dios. Pero, Padre, úsame, lave, mi Dios, y envuélveme en tu espíritu, Padre. Y, Padre, sé tú quien hablas al oído de cada persona, al idioma, mi Dios, que ella pueda entender. Padre, para ti no hay nada imposible más. Gracias por lo que tienes preparado para nosotros. Espíritu Santo, ayúdame a coordinar mis pensamientos con mi lengua, Padre. Y cuando mis labios se abran, salgan palabras de edificación, Padre. Usa mi vida, Padre, para la exaltación de tu gloria, Padre. Te lo pido todo en el amor al nombre de Jesús. Amén y Amén. Hoy vamos a hablar de los dos fundamentos. Nosotros, Sierra Baptist Church, hay dos ministerios, inglés y español. Pero, un solo fundamento. Y el fundamento es Cristo Jesús. Así que, vamos a mirar cuál es nuestro fundamento. Vamos a mirar dos personas en la Biblia, capítulo 7, versículo 24, en la Biblia de San Mateo. Vamos a mirar que dos personas construyeron de la misma manera. Pero una persona fracasó en su construcción. Y otra persona, tuvo éxito en lo que él construyó. La pregunta mía es, ¿estás construyendo en la arena o estás construyendo en la firmeza? ¿Estás construyendo en Dios o estás construyendo en el mundo? Así que, vamos a ver a través de la palabra del Señor y a través del Espíritu Santo, ¿Sobre qué está fundada tu creencia? ¿Sobre qué está fundado tu matrimonio? ¿Sobre qué está fundada tu iglesia? ¿Sobre qué está fundada tus creencias? ¿Tu fe en qué está fundada? ¿En Cristo la roca o está fundada en tus posesiones materiales? Vamos a mirar a través de la palabra que dos hombres edificaron, construyeron y uno fracasó y el otro será exitoso de la construcción que estuvo haciendo. Así que, vamos a leer la Biblia, la Biblia, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 24. Dice la palabra del Señor, todo aquel que escuche mis palabras y obra en costupiscencia puede compararse a una persona sensata que construyó su casa sobre un cimiento de victoria. ¿Saben qué? Le estoy leyendo otra versión, le voy a leer la versión que tenemos todos. Mateo 7, versículo 24. Ok. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaban como quien tiene autoridad. Y no como los escribas. Vamos a mirar por qué cuando yo empiezo a edificar o tomo un ministerio y soy fracasado en el ministerio. Vengo a una iglesia y soy fracasado en la iglesia. ¿Cuál es la razón por la cual no tengo éxito en el ministerio? ¿Por qué no tengo éxito en el matrimonio? ¿Por qué no tengo éxito en mi iglesia? ¿Por qué no tengo éxito como padre, como hijo? Vamos a mirar cuál es la razón. Dice el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fíjense, aquí no está diciendo que el pastor, aquí no está diciendo que el delaudio, aquí no está diciendo que el intérprete, aquí no está diciendo que el predicador. Dice que cualquiera juez que me oye estas palabras, ¿cuál es la palabra? Las palabras del Espíritu Santo, las palabras que Dios vino a implantar en esta iglesia a su corazón. Cualquier persona que lo escucha, dice, porque a veces escuchamos, pero no hacemos. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras, aquí nosotros en la iglesia tenemos consejería matrimonial, consejería de todo índole. Pero ¿saben de qué me sirven? Si tenemos una consejería, pero si solamente oigo y no hago. Porque el hombre exitoso es aquel que escucha y hace. Porque ambos hombres, ambos hombres edificaron según la palabra del Señor. Pero uno fue exitoso y el otro fue fracasado. Miraremos por qué uno tuvo éxito y el otro tuvo fracasado. Y en cualquier situación, en la construcción de mi carácter, de mi vida, como padre, como hijo, como predicador, como pastor, como iglesia. Tenemos que escuchar y hacer. Por eso lo compararé a aquel que oye y hace. Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soparon vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba afondada sobre la roca. ¿Cuáles son los ríos que golpean tu vida? ¿Cuáles son los vientos que corren por tu vida? A veces vienen los vientos en mi matrimonio. Vienen problemas matrimoniales, problemas eclesiales, problemas personales, problemas laborales. Y como escucho el consejo, pero no lo hago, de nada me sirve. Pero este hombre, dice que vinieron ríos, soparon vientos y golpearon contra la casa. Dice, pero la casa no cayó. Aquí en iglesia vinieron muchas pruebas, vino el copio, se llevó hermanos, se llevó pastores, se llevó de todo. Pero la casa estaba edificada sobre la roca y no cayó. ¿Por qué? Porque escucha y hace. Nosotros todo el tiempo hemos enseñado a la iglesia que Sierra Baptist Church es una iglesia de propósito. Es una iglesia de visión. Una iglesia que sabe para dónde va. Ahora, sabe para dónde va y todo aquel que anda un poquito tenemos que meternos en el carril para alcanzar la visión. Si una persona quiere llegar muy lejos, tiene que involucrar a otros. Y el ministerio que tiene Sierra Baptist Church es un ministerio de visión. Es un ministerio que sabe para dónde va. Y ¿saben qué? Es una iglesia de convicción. Amén. Porque sabe lo que está haciendo. ¿Y quién nos está guiando? Amén. Ese es el fundamento. La roca en cual es Cristo Jesús. Vinieron, por eso, por ejemplo, descendió lluvia y vinieron ríos. Y la pandemia azotó contra todo California. Pero Sierra Baptist Church quedó plantada en la roca. Porque es Cristo Jesús el que está sobre nuestras vidas. Amén. Pero, ¿qué hemos hecho? Hemos escuchado, pero hemos hecho. ¿Ok? Porque nada más sirve que las predicaciones, el pastor, el Espíritu Santo, todo el tiempo que está diciendo. Esposo, ama a tu esposa. Pero yo no la amo. Esposa, respeta a tu esposo. Pero ella no me respeta. ¿De qué me sirve? Si yo estoy escuchando. Y si no hago, de nada me sirve. Cuando vengan los ríos, cuando vengan los vientos, ¿sabe qué va a pasar? Se va a caer la casa, la construcción. ¿Sabe por qué? Porque no está fundada en la roca. Porque si escucho, pero no hago, de nada me sirve. Tenemos que estar fundados en la roca. Para escuchar y hacer, para que haga una transformación. Para que haya en mi vida un modo de actuar diferente. Para ser ejemplo a la generación que viene detrás de mí. Yo no sé cuál es la lluvia que está azotando tu iglesia. Yo sé la mía. Mi vida. Mi matrimonio. Mi vida personal. Mi vida financiera. O sea, yo sé cuáles son las lluvias que están corriendo, que están pegando. Pero, ¿sabe qué? He escuchado. Pero, he hecho lo que la palabra del Señor me dice. Aunque venga lo que venga. Mantente con firmeza en la palabra del Señor. Porque es ella la que nos va a dar la victoria. Yo no sé qué lluvias han descendido a tu vida. Yo no sé qué ríos han venido a tu vida. Y los vientos que han azotado a tu vida. Yo no sé. Pero yo sé que si tú has escuchado y has hecho. Dicen que los vientos, la lluvia van a venir sobre ti. Pero vas a estar fundado en la roca. No te vas a dar nada. COVID pasó. COVID pasó. Pero nosotros hemos estado fundados en la roca. Y Sierra Bactertour sigue adelante. Porque hay propósito. Cuando hay propósito, hay misión. Hay objetivos. Hay metas. Pero tenemos que estar enfocados en lo que queremos. La pregunta mía es. Tú eres parte de Sierra Bactertour. Estás ejerciendo el ministerio que Dios te ha dado para que lo ejecutes en Sierra Bactertour. Porque hay muchas ideas. Hay acopera. Pero aquí es un solo objetivo. Y el objetivo es fundar en la roca que es Cristo Jesús. Puesto los ojos de Jesús. El autor y consumador de la fe. O sea, no deviarte para ningún lado. Tenemos una meta. Tenemos un objetivo. Tenemos algo que es cruzar. Y esa es la razón por la cual usted está aquí. Y yo estoy aquí. Para cumplir el propósito. Pero si no tengo propósito. Pues voy a escuchar. Voy a oír. Pero no voy a hacer. El sábado. Tenemos. Una reunión para la limpieza del templo. Véngase. Cualquier cosa que podamos hacer. Vamos a hacerla. ¿Ok? Entonces. Porque tenemos metas. Tenemos planes. Y saben que cuando yo tengo propósito. Mi vida tiene significado. Y cuando hay propósito en mi vida. Pues vienen los ríos. Vienen los vientos. Y saben que. No. Mejor no voy a ir. Cuando el hermano anunció que íbamos a venir el sábado a limpiar. Yo quería venir. Pero el hermano me empezó a regañar. Mejor ya no voy a venir. No hay propósito. No hay meta. No hay objetivo. Y cuando no tengo propósito. Hay un dicho en el mundo que dice. El que nada. ¿Cómo? El que nada apunta. A nada. A ti nada le pega. ¿Eh? Entonces. Yo tengo que tener. Meta. Tengo que tener propósito. Y saben que. Solamente el objeto. Está en que tú te alínees. Al ministerio. Deje a la Baptist Church. Alíneate. Y aquí. Hay que hacer muchas cosas. Muchas cosas hay que hacer aquí. Pero. Alíneate. Al ministerio. Solamente. Solamente. Dice la vida que. Andaba buscando un hombre para. Que hiciera brecha. Nomás. Uno lo más. Uno lo más. Habrá. ¿Aquí hay más de uno? Unos 20 o 25 personas. Uno quiere. Y con uno que se ponga. Dice. Con ese. Más de brecha. Así que. Cuando venga. La tormenta. Si tú escuchas. Y haces. Lo que la palabra del Señor dice. Dice que. No importa que vengan los vientos. Que vengan los males. Que vengan los que vengan. Tu vida va a estar fundada. En la roca. Dice. El versículo 26. Descendió lluvia. Y venían los ríos. Y se ponen los vientos. Y golpearon contra aquella casa. Y no cayó. Porque estaba fundada. Por sobre la roca. ¿Sabes qué? Me salió un problemita. No voy a ir nada a la iglesia. Me voy a ir de besa ahora. Domingo en la mañana. Pero no voy a ir nada. Me salió un problemita. Y no quiero hacer aquello. Cualquier cosita. Viene el viento. Y te desvía. ¿Sabes lo que? Porque no está fundado. En la roca. Y cuando te plantas en la roca. Que se venga. Que se venga. Y ¿sabe qué? Lo que está haciendo aquí. Usted está haciendo aquí. Echando protección. Está el fundamento. Y luego están los pilares. ¿Ok? Entonces. En los pilares. Hay que meter el esfuerzo. A veces. Me levanto en la mañana. Y ¿qué creen? Híjole. Estoy tan a gusto. Es el único día. Que descanso. Y los domingos. Estoy tan a gusto. Que a veces. No quise levantarme. Pero como tengo propósito. Tengo metas. Que alcanzar. ¿Sabe por qué? Porque hay alguien. Que me impulsa. Y hay alguien. Que viene detrás de mí también. Entonces. Cuando yo tengo propósito. Todo es. Todo es. El gozo para mí. Pero tengo que. Alinearme. Alinearme. Al ministerio. Para. Para. Llegar. A donde yo voy. Pero si. Si no lo hago. Entonces. ¿Qué es lo que. Lo que estoy haciendo? Estoy leyendo. Pero no estoy haciendo. Y lo que va a pasar. Que nos va a pasar. Como. 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 Hermano. Dice que el hombre. Edificó. Era roca. Miró unos ríos. Sopló los vientos. Pero la casa. No cayó. Versículo 26. Dice. Pero cualquiera. Que me oye estas palabras. Y no las hace. Lo compararé. A un hombre. Insensato. Que edificó su casa. Sobre la arena. Y. El hombre. Sabio. Escuchó. Y empezó a edificar. Escuchó. E hizo. Pero el hombre. Insensato. Escuchó. Y no hizo. Hermano. Yo creo. Que. Dios le está hablando. Y Dios quiere que usted haga esto. Ah. Así que sí. Fíjate que sí. Pero si no lo hago. De nada me sirve. Hermana. Creo yo que. Debo actuar de esta manera. Usted. Porque dice la palabra del Señor. Así. Entonces. Ah. Yo creo que sí. Pero. Hago. Escucho. Pero no hago. De nada me sirve. Por eso yo sé. Que si usted. Escucha. Y hace. Es un hombre que está construyendo. En la roca. Que van a venir. Aunque venga. Usted. Va. Permanecer fiel. Porque está construyendo. En la roca. En el cual ha escrito Jesús. Pero cualquiera que no oye sus palabras. Y no las hace. Le comparará. A un hombre. Insensato. ¿Sabes qué es un hombre insensato? Un hombre. Sin sesos. Un hombre. Que no piensa. Y sabe que. Dios. Aquí no hay ninguna persona de esas. Pero si nosotros. Escucha lo que voy a decir. Pero nosotros. Escuchamos. Y no hacemos. La Biblia. Yo lo digo. La Biblia dice. Nos compara. Con un hombre. Insensato. Dice. Dice. Veinticentro. Pero cualquiera que vea estas palabras. Y no las hace. Le compararé. A un hombre. Insensato. Que despegó su casa. Sobre la arena. Fíjense. Lo mismo que le pasó. Al otro que construyó. Y no cayó. Lo mismo le pasó a este. Y despegó lluvia. Y vinieron ríos. Y sobraron vientos. Y dieron con impacto. Y cayó. Y fue grande. Su ruina. Aquí miramos. Que hay personas. Que tal vez. No vemos. Porque. El aire que vino. Dio contra el ímpeto. El COVID vino. Dio. Y se llevó a algunos. A la presencia del Señor. Pero hay algunos. Que estaban construyendo. No estaban construyendo la roca. Estaban construyendo. En la arena. Vino el COVID. Y nos dan los normalitos. Yo te quiero decir. Que si hoy escuchas su voz. No endurezcas tu corazón. Ok. No endurezcas tu corazón. Porque Dios tiene un plan. Para tu vida. Ok. Dios tiene un plan para tu vida. Acércate a la brecha. Y Él. Te llevará. Al propósito. Divino. Muchas veces nosotros. Queremos. Hacer. Nuestro propósito. Y no. Someternos al propósito de Dios. Yo lo quiero hacer. A mi manera. No es a mi manera. Esa es la manera de Dios. Que debo. Que. 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 Que someterme. Por eso. Y descendió lluvia. Y vinieron ríos. Y soplaron vientos. Y dieron un ímpeto. Contra la que era casa. Y cayó. Y fue. Grande. Sobrina. Que pasó. Con mi hermanito. Que. Mire. Yo he sido. Un hermano. Muy despreciado. Muy humillado. Muy rechazado. Ok. Pero no. Bueno. No digo por usted. Ok. Muchos me han despreciado. Me han humillado. Se han reído de mí. Pero. El que me arregla. Que a todos. Dice que. Yo soy. La niña de sus ojos. Amén. Ok. Yo soy. Un día sacerdoso. Un pueblo adquirido por él. O sea. Entonces. De qué me afano. Yo tengo que entender. Tengo que seguir. Fijando. Construyendo. En la roca. En cual es trito Jesús. Imagínense. Si los vientos que han llegado a mi vida. Si yo los construyo. En la roca. Vienen esos vientos. Vienen esas olas. Vienen esa lluvia. Y sabe que. Yo ya no estuviera aquí. Y sabe que. Me han apuntado. Años. Tengo. 21. 22 años. Caminando. Para el amor del Señor. Y como desde los. Dos años. Empecé. A predicar. En el Espíritu. La palabra. Y todo. Te quiero ver. ¿Cuánto tiempo tienes? No. Pues tengo. Te quiero ver. Cuando te hagas tres años. Cuando te hagas cinco años. Cuando te hagas. Y todo lo que me han dicho. No sé de ellos. Ni sé de ellos. Y algunos. Que me han. Me han. Dicho. Me han acusado. Y a veces. Algunos hoy. Y me saludan. Saludo yo. Y ellos. No me dan la cara. Me saludan como avergonzados. ¿Por qué? Porque. ¿Yo es bueno? No. Porque Dios es bueno. ¿Ok? Y Él es. El que da valor. A mi vida. ¿Ok? Yo no. Él. Él. Dios. Lo más preciado que tenía. Lo mostró. Lo dio. En lo propio global. Por mí. Y por usted. Así que. Que vengan ríos. ¿Cuál es tu fundamento? ¿Está fundado? ¿En la roca? ¿O está fundado? ¿En la arena? Cualquier persona. Escuchen. ¿Qué persona? Puede ser que está fundado. En la roca. Si yo hice una pregunta. ¿Usted está edificando en la roca o Lorena? No. Pues en la roca. Todos edificamos en la roca. Y el siguiente domingo. No estamos. Y estamos edificando en la roca. No. O usted. El indicador real. De su fundación. O de su fundamento. ¿Sabe cuál es? Su. Como dice nuestro pastor. El. Su. T. P. El. Su testimonio. Personal. ¿Eh? Que vengan ríos. Que vengan vientos. Y que el viento dé. Contra. Ímpetu. Contra la casa. ¿Pero sabe qué? La casa. Está fundada. En la roca. En la roca. En la roca. El Cristo Jesús. Ría. Repito. El indicador real. De nuestra fundación. Es. Nuestro TP. Nuestro tipo de personal. Nuestra conducta. ¿Ok? Nuestra fe. ¿Cómo? ¿Cómo. Soportas tú. Los problemas. Familiares. ¿Cómo. Te importa tú. Cuando tu hijo te dice. Amá. O papá. Quiero ir a la fiesta con mis amiguitos. O cuando. Tu esposa. Te. Te. Te plancha la camisa y te la quemas. O cuando está la camisa toda arrugada. ¿Cuál es tu reacción? En realidad. Ese. Es otro fundamento. Cuando tú haces la cosa. De una manera correcta. ¿Ok? Pero a veces. Si. 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 Va a ser como el hombre sabio que está edificando en la roca. Pero ¿saben qué pasa? A veces en las construcciones, a veces la estructura está un poco débil y tengo que meterle refuerzos a los pilares. ¿Sabes por qué? Porque antes yo solamente éramos mi esposa y yo. Ahora somos mi esposa y yo dos y tres hijos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Meterle refuerzo. Porque con lo que tenía antes, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ahora a mis hijos le tengo que mostrar el amor que le tengo a mi esposa. Ahora a mis hijos le tengo que mostrar el respeto que le tengo a mi esposo. Ahora a mis hijos le tengo que dar ejemplo. Eso es construir la roca. Eso es construir la roca. ¿Por qué? Pero tengo que meterle soportes a la casa. A veces nosotros nos quedamos con lo mismo. No leemos la palabra, no edificamos nuestra alma. ¿Y sabe qué? Nuestra casa está débil. Viene un problema. Amá, fíjese que ahora no voy a ir a la iglesia. Porque hoy... Y como no tengo carácter, no estoy edificando la roca, me... ¡Exacto! Y empiezo a agritarme. No. Si no quiere venir, tome la amabilidad. Y con palabras bonitas, con bondad. Déjelo. Déjelo. Doble su rodilla. Y eso es lo que le va a hacer. Que la cotillón en la roca está haciendo provecho en su vida. Está progresando en su vida. Pero tenemos nosotros que hacer la diferencia. Tenemos que empezar. Y como digo, si sus pilares se están desgastando, métanle refuerzos. ¿Ok? Métanle refuerzos a su casa. No, pero ¿cuál es el refuerzo? Leer la palabra. Tomar un ministerio. Repito nuevamente. ¿Por qué repito? Porque eso es esencial en la vida de la iglesia. Si en la patrícula hay muchos ministerios que no se están llevando a cabo. ¿Por qué? Porque yo estoy sentado. Porque usted está sentada. Porque yo... No. Tenemos que meternos a la iglesia. Pastor, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer? Aquí están en manos. Tal vez usted no pueda predicar, pero puede tocar una guitarrita. Tal vez usted no puede tocar la guitarra, pero puede cortar el sacate. Usted no puede hacer aquí, pero puede hacer comidita para los hermanos. O sea, todo. Ese es el propósito que Dios tiene para la iglesia. Estar todos unidos. Es el propósito de Dios. Para que nosotros edifiquemos la roca, el cual es Cristo Jesús. Y me están refuerzos. Me refuerzo. Los refuerzos son... Yo era antigritor, pero ahora ya no le he leído a mi esposa. Yo antes llegaba tarde a la iglesia, pero ahora voy temprano. Yo antes no me gustaba ir a la iglesia, pero ahora vengo a la iglesia. Antes yo no leía la Biblia, pero ahora leo la Biblia. Entonces tengo que edificar mi alma. ¿Ok? Dijo Salmita, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En otras palabras, Jesús dijera, en mi corazón he guardado tus dichos para cuando vengan los vientos, cuando vengan las lluvias, estén firmes en mi corazón. ¿Ok? Y no me la firme contra Dios. Entonces tenemos que edificar. ¿Y sabe qué? Constantemente una casa tiene que ser retocada. O usted no. A veces quien llega a su casa y mira, mira que aquí está una alacena, que está un sofá. Entonces, como ya tiene mucho empujándolo, ahora lo voy a cambiar. Eso lo pone para allá. Y eso lo pone para allá. Hay que edocar. Ahora tal vez, si... El pastor me dijo algo que vino mal en mí. Entonces, yo tengo que hacer cambios en mi vida. Tengo que deslocar la casa. Porque Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado conmigo. No. Estamos en el proceso. Dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la estatura y a la plenitud de Cristo. ¿Eh? Entonces tenemos que estar retocando nuestras casas. ¿Para qué? Para cuando vengan los ríos, cuando vengan los vientos y den... Dice, y dan con ímpetu contra aquella casa. Dice, y usted es firme. No te caigas. Como dice, si empiezas a construir en la arena, como este insensato. Dice, vienen los problemas y caes. Y es grande la ruina. ¿Qué pasó con el hermano que venía y cantaba? Pues quién sabe. Pero cuando le dicen, ¿sobre qué está tu fundación? ¿Sobre qué está edificando? ¿La roca o la arena? No, porque yo era la roca. Pero repito nuevamente. Repito. ¿Y sabe para qué? ¿Para qué Dios nos trae al ministerio? Para que acomodemos áreas en nuestras vidas. Hay cosas que a Dios nos agradan como yo trató a mi esposa. Hay cosas que a Dios nos agradan como usted trata a su esposo. Entonces tengo que edificar, tumbar lo que no es y hacer lo que es. Pero tengo que escuchar y hacer. Porque si no hago, voy a ser como el hombre insensato. Que va a venir el viento, va a golpear y va a caer la casa. Hay que meter soportes a tu construcción, a tu casa. Hay que meter soportes. Y los soportes son tu fidelidad, tu responsabilidad, tu ministerio. Porque a veces nosotros dejamos el ministerio que lo ejerza nosotros. No, pues que el hermano venga a cortar el zangate. No que el pastor predique. No, háganlo ustedes, háganlo yo. O sea, eso es fundar en la roca. Pero a veces que no se hace algo, no se hace. Porque no hay quien lo haga. O sea, hay que hacer. Hay mucho que hacer, pero no hay quien lo haga. No es que no haya, sí hay. Es cuestión de meternos al ministerio y empezar a caminar. Empezar a caminar. Y tal vez usted sea un buen predicador. Y yo me siento ahí y usted predica. O sea, todos tenemos un propósito para nuestras vidas. Y ese propósito tenemos que meternos, meternos al carril. O sea, tener metas. En este año, en este año, yo voy a tener que, 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 voy a poner metas. ¿Ok? Ya va a terminar este mes. A medio año, a medio junio, a junio, este, voy a ganar cinco, pero no, una persona para Cristo. Una persona para Cristo voy a ganar. Pero, porque si no me propongo yo, no puedo hacer nada. Porque si no tengo planes, no tengo metas, pues todo el tiempo voy a andar así adelante. Me pongo en el aire, caminando para allá, dando vueltas, la amada, tu vuelta. O sea, yo tengo que tener planes. Este, para, para el mes de junio, yo voy a ganar a una persona. Estoy poniendo esa meta. Para, 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 para el siguiente, amigo, yo, ya le voy a planchar a mi esposo. Ya no le voy a gritar a mi esposa. O sea, mentir tú vas a te creer, ya no voy a pelear con mis hijos. O sea, mando a mis hijos, pero los mando de una manera que ellos se enojen por la actitud como yo lo hago. Y también nos enseñe, no hagan enojar a sus hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación en el Señor. Todo eso es, es la construcción de tu carácter, es la construcción en la roca, es lo que Jesús nos va a hacer. Por eso, pero tenemos que ser como un hombre que escucha y hace. Porque de nada me sirve, si escucho y sé lo que es correcto, pero no lo hago, de nada me sirve. Así que, seamos como aquel hombre sabio o sensato que dirigió sobre la roca. Y cuando vengan las tripulaciones, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las críticas, tú no te caes. ¿Por qué? Porque está fundada en la roca. Versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaban como quien tiene autoridad y no como los escriban. ¿Cómo enseñaban los escriban? Los escriban decían cosas, pero no lo hacían. Vayan ustedes y prediquen allá, a las calles. Vayan ustedes a cortar la cebada, el trigo y la cocodilla, pero yo no, ustedes lo hallan, porque ustedes tienen que ir. No, Jesús decía, vamos al otro lado de la ribera. Por eso la gente se quedaba mirada de Jesús. Y aquí, no es lo que Dios dijo. Es lo que las palabras del Señor dicen. Y cuando usted escucha y hace, hay una transformación. Es una persona diferente. Y cuando usted es una persona diferente, ¿qué cree? Sierra Baptist Church va a ser diferente. Porque Sierra Baptist Church está compuesta por usted y por mí, por niños, mujeres y varones. Y cuando nosotros transformamos nuestra vida, entonces tenemos una iglesia diferente. Pero tenemos que ser como este hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. No importa lo que venga. Que vengan críticas, que vengan chismes, que vengan lo que venga, problemas que vengan. Pero Él, Él está al cuidado de los suyos. Él está al cuidado de nosotros. Solamente confía en Él. Espera en Jehová. Digo, salmita pacientemente a esperar a Jehová. Y Él, vio yo, e hizo. ¡Aleluya! ¿Eh? Entonces tenemos que ser nosotros hacedores de la palabra y no estamos solamente oídores. Así que sigamos construyendo la roca, el cual es Cristo Jesús. Amén. Yo no sé cuáles son tus problemas. Yo no sé cuál sea tu fundación. Pero lo que dice es que Dios nos visitó esta mañana y quiere que empecemos a meter soporte donde necesitamos meter soporte. Para que seamos como ese hombre sabio que está edificado sobre la roca. Vienen unos problemas que el ministerio español, que el ministerio en inglés, como sea. Cristo Jesús es la roca de nuestra salvación y tenemos que estar apuntados en la roca. ¿En cuál es Cristo Jesús? Jesús, Padre, gracias por tu palabra, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, que nos ayudes a edificar, Padre, en la roca, en la cual es Cristo Jesús. Estamos conscientes, mi Dios, de que hay áreas débiles en nuestra vida. Pero también estamos conscientes, mi Dios, de que no somos producto terminado, mi Dios. Gracias, mi Dios, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y gracias, Padre, porque han venido ríos, han soplado vientos, han dado con ímpetu, mi Dios, a nuestra casa, a nuestro matrimonio, a nuestra iglesia, a nuestra vida personal, mi Dios. Pero, Padre, tú has sido fiel con nosotros, mi Dios. Y tu fidelidad ha sido notoria a nuestra vida, mi Dios. Padre, ayúdanos. Te pedí un Padre que los fuertes podamos soportar la fraqueza de los débiles y podernos llevar paso a paso a un crecimiento espiritual con madurez, Padre. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Y gracias, porque es ella la que nos edifica día tras día, Padre. Gracias, gracias. Ahora, Padre, te pedimos que nos des sabiduría para tratar los asuntos que vienen a continuación, Padre. Te lo pedimos todo en el amor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor lo bendiga, hermanos. Amén.